Chiqui, chiqui, chiqui Al güero le dicen güero y en partes güero güerinche Y admira siempre la gente que el güero come con trinche Al güero le dicen güero y en partes güero güerinche Y admira siempre la gente que el güero come con trinche El güero se culebiaba y en partes venía corriendo De la pena que le daba que lo habían visto comiendo El güero se culebiaba y en partes venía corriendo De la pena que le daba que lo habían visto comiendo Güero, güeriche, mata la tinche Al Wero le dicen Wero y en partes Wero Werinche Y se admira siempre la gente que el Wero come con trinche Al Wero le dicen Wero y en partes Wero Werinche Y se admira siempre la gente que el Wero come con trinche El güero se culebreaba y un par de veces venía corriendo De la pena que le daba que lo habían visto comiendo El güero se culebreaba y un par de veces venía corriendo De la pena que le daba que lo habían visto comiendo Güero, güerinche, mata la chinche Con la bala, yo con la trinche Güero, güerinche, mata la chinche Con la bala, yo con la trinche Güero, güerinche, mata la chinche Con la bala, yo con la trinche Güero, güerinche, mata la chinche Con la bala, yo con la trinche Como dice compadre, como dice Y otra vez Rico Yo con la bala, yo con la cinche 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 Qué bonito, qué bonito que ya están bailando Invitamos a toda la raza que está por allá Fuérita, hombre, vénganse, pasen No sean codos, hombre, vamos a cooperar Para el club deportivo aquí del Campanario Compadre, con muchísimo cariño para todos ustedes Allá para los meseros que están bien activos Esta noche, los cantineros, las señoras que están allá Haciendo los ricos tacos esta noche Nos vamos, seguimos adelante con otros Grandes, grandes temas, vamos a cambiarlos un poquito El ritmo allí para, esto va para los Grandes, grandes enamorados esta noche Que yo sé que sí lo hay, hombre También un gran saludazo allá para los amigos de San Isidro Palizada Allá este gran saludazo va con este tema Esto dice, adiós, pedire